que excelente victoria venciendo un maestro como es el último dragoncito es que mejor imposible si así es tengo sentimientos encontrados es pararte constantemente 5 de la mañana venir a entrenar soportar no sé desvelos fríos yo vengo de Cochacuercos Veracruz y para allá se va esta victoria detrás de la máscara de angelito es todo el sacrificio que se hace y se nota la entrega arriba del rey de todos tus compañeros todos le venimos sufriendo como hijo mercurio no nada más yo no todos si te pasan aquí a contar su historia todos te van a hacer llorar pero siento que unos le hemos batallado más que otros no yo vengo haciendo un esfuerzo físico de preparación de eso y gracias a dios está dando frutos pero por qué porque es una disciplina que ya me inculcaron y querer es poder yo simplemente le digo a las personas que dicen que por tener familiares aquí vas a lograr lo que quieres yo no tengo familiares pero mira gracias a dios con talento disciplina y sobre todo mucho respeto y humildad se consiguen las cosas esta sería tu gran noche sería el gran triunfo que hoy en tu carrera así es mi primer triunfo grande 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 aquí en la arena méxico y no pienso que es el primero quiero muchos más porque para eso me estoy preparando física y mentalmente para muchos retos está el cinturón de mercurio porque no estoy pensando en grande también te has quedado desafortunadamente en la orilla en algunas oportunidades lo mencionas por el campeonato hoy se da este triunfo y no solamente eso sino te quedas al final con tres elementos de mucha experiencia exactamente pareciera que éste le puede ser una punta de lanza parece cambio generacional y que tú levantes la voz claro que sí es como tú dices no me quedé con el choquecito con mercurio con pequeño olímpico con último dragón siento simplemente vencerlo estoy temblando todavía de la emoción y de los nervios de poderlo enfrentar ya no sabemos enfrentar en torneos pero así así es mano a mano nunca me había tocado pero ve gracias a dios traigo un trabajo de condición siento que eso fue lo que me ayudó a aguantar un poquito más la lucha y gracias a dios que tendremos la victoria al final dos cosas un poquito primero en la emoción del público se va contento con tu triunfo y el segundo le hace el reconocimiento en la reverencia a último dragón si como te comentaba son personas que han pasado más cosas que yo tal vez no todos tenemos una historia detrás el profesor también le ha sufrido todo lo hemos sufrido y por eso le me rendí porque él es un para mí es un maestrazo de maestrasos de aquí de la arena méxico y enfrentarle a poderle ganar en medio del ring porque fue en medio del ring para mí es un estoy lleno de emociones todavía es el claro ejemplo de hacia dónde va la categoría de pequeños estrellas claro claro que sí no lo digo simplemente por egoísta sino todos mis compañeros vienen haciendo un trabajo trabajo de gimnasio trabajo físico también puede y eso es para que nos vuelten a ver que nosotros tenemos que tenemos para dar muchísimo más todavía y esos torneos son los que nosotros damos lo mejor para que nos nos vuelten a ver y mira gracias a dios le venimos echando ganas martes viernes puebla el sábado coliseo domingo este aquí la catedral de la arena méxico y no vamos a fallar les venimos dando más de los más del 100 venimos dando el mil hasta el millón para ustedes y levantar la categoría también cuando se empieza en este mundo de la lucha libre siempre se sueña con el primer gran triunfo de arena méxico este triunfo es como lo había soñado es más grande de lo que había soñado a veces más es más grande la verdad yo llegaba con simplemente con la ilusión de entrenar aquí y ese era mi sueño gracias a dios se me dio la oportunidad de tener con el profesor turban está en no llegaba yo a tener para mí para cubrir mis colegiaturas había compañeros que me prestaban yo a las semanas o al mes se los devolvía así era como yo escale poquito a poquito un entrenamiento con el profesor colombo llegué aquí debuté me mantuve hasta hasta en eso también le batallé mucho porque porque es un proceso muy largo casi 10 años aquí en la arena méxico y me saben a triunfo todo todo ese esfuerzo ahorita me sabe a mí también los entrenamientos con mi papá este todo lo que lo que él me decía me regañaba me pegaba tengo cicatrices de hecho cuando no hacía bien las cosas ahora sí que yo lo aprendí a la mala pero ahorita gracias a dios está está dando frutos todo eso lo que recibí ahorita mira estoy contento y esas y este triunfo se va para sacualcos veracruz para toda mi gente de la zona sur hay también para mí tío que está en el cielo adiós por ti